muy bien vamos a continuar y en este vídeo te voy a enseñar cómo importar vídeo a una pista de pro tools si estás trabajando en pro tools first no se puede trabajar vídeo esa es la desventaja de tener la versión gratis de pro tools sin embargo en pro tools estándar o en pro tools ultimate si se puede trabajar vídeo la diferencia es que en el pro tools normal en el pro tools estándar sólo puedes tener un canal de vídeo por sesión se puede sustituir este canal no hay problema pero sólo puedes tener un vídeo y ese vídeo se importa automáticamente o sea cuando tú importas el vídeo se crea automáticamente una pista de vídeo sin embargo en el pro tools ultimate que es el que tengo aquí tú podrías crear una pista de vídeo aquí vamos a mostrar esto de estas pistas podríamos crear una pista de vídeos y esto te aparece en tu pro tools significa que estás trabajando en un pro tools ultimate y bueno esto en este caso si aparece y vamos a enseñarte cómo importar entramos en el menú file porque desde ahí traemos cosas hacia pro tools vamos a import y aquí entramos en vídeo ok qué formatos se permiten cualquier cosa que sea quick time avid o mxf pues son una gran variedad de archivos diferentes mxf es el estándar actualmente en muchos lados aquí me voy a el escritorio y tengo aquí una carpeta que dice para importar entonces fíjate como aquí tengo un vídeo que se llama moscovic 30 cuadros por segundo complejas 30 cuadros no es un estándar la verdad pero bueno esto es un ejemplo entonces voy a abrir este vídeo lo voy a le voy a dar open y aquí en la ventana de opciones de importación nos dice si quiero traerme esto una nueva pista o al clip list igual que como cuando importamos un audio aquí podemos seleccionar dónde queremos importar esto si al inicio o en donde inicia la canción o en donde tengo una selección eso también está bien o si quiero usar el modo spot y en dado caso de que el vídeo tenga audio puedo activar o no esta palomita o este indicador para traerme también el audio en este caso este vídeo no tiene audio entonces no tiene mucho sentido traernos un audio que no existe y pues bueno aquí está esto le va a dar reproducir a ver si se ve algo acá por ahí está este vídeo aquí lo podemos un poquito más grande hay una ventana específica de vídeo esta ventana se puede abrir desde window y es esta de vídeo comando 9 del teclado numérico y si te fijas aquí está el vídeo que corre mientras estamos reproduciendo pro tools ok voy a traerme también el audio de este vídeo que justamente debería estar en la carpeta del escritorio vamos a ver si por ahí está me voy al escritorio comando de para importar y aquí tengo un audio de referencia que es el canal izquierdo y el derecho los voy a copiar porque si coinciden con con los datos de esta sesión a ver déjenme verificar esto de repente el teclado es demasiado rápido y no me dio tiempo de consultar esto aquí esto es 24 bits 48 kilohertz y son compatibles entonces los puedo copiar para tener un duplicado me pregunta si lo queremos mandar a audio files y si definitivamente lo quiero llevar y lo quiero mandar de una vez a un nuevo track este audio probablemente está un poco desfasado porque intencionalmente lo dice para que cuando hagamos este ejercicio si es que nos da tiempo hagamos un ejercicio sincronía entonces miren si le ponemos en playback hola el objetivo de este ejercicio es aprender a automatizar volumen y paneo se fijan cómo está un poquito chueco las letras la m la p y la b que son las labiales nos sirven como para sincronizar es totales podemos mover esto un poquito más a la izquierda ver cómo se ve ahí hola el objetivo no está muy chueco también bueno la cosa es que este vídeo se puede sincronizar vamos a hacer una cosa aquí rapidísimo voy a poner el notch en time code y lo voy a poner en un cuadro y vamos a desfasar esto 1 2 o 3 cuadritos a la derecha ver cómo se ve ahí hola el objetivo de este ejercicio es entonces ahí pues me puedo dedicar un rato hola el objetivo a sincronizar esto hasta que quede bien hola el objetivo de este ejercicio es aprender a automatizar esto un poquito mejor tal vez un cuadrito más a la derecha la cosa que muchas veces cuando hacemos por el objetivo de este ejercicio es aprender a automatizar volumen y paneo ahí se supone que escucho una mosca y trato de matar a la mosca con una raqueta en fin bueno este ejercicio o este vídeo este tutorial es para mostrarte que podemos incluir un vídeo en una sesión de pro tools yo te recomiendo mucho cuando trabajes con vídeo de este lado primero fijarte que este número está en blanco eso lo veremos en otro vídeo pero fijarte que está en blanco si está en rojo hay que corregirlo y también aquí esto podemos ponerlo en frames o en blogs si esto está en frames pro tools va a dibujar cada uno de los cuadros de vídeo aquí arriba y esto demanda recursos de pro tools entonces conviene ponerlo en blogs porque de todas formas probablemente vas a estar viendo el vídeo en una ventana externa una ventana flotante que está aquí encima que se puede hacer de diferentes tamaños entonces no conviene pedirle a pro tools que esté trabajando doble no entonces conviene pasarlo a frames de frames a blogs y si quisiéramos importar únicamente el audio de un archivo de vídeo también se puede hacer dándole file import imagínate que en un vídeo si tienes el audio por ejemplo ahorita en el escritorio tengo otro de los tutoriales de aquí entonces yo puedo importar el audio únicamente el audio y en mi lista puedo buscar un vídeo como por ejemplo este y aunque esto es un vídeo yo puedo traerme solamente el audio de ese vídeo si quisiera hacerlo entonces le voy a dar cancel porque en este caso no pretendo hacer eso sin embargo es posible hacer eso entonces pues bueno estas son formas muy fáciles de traernos vídeo a pro tools recapitulando pro tools first no puede usar vídeo pro tools normal puedes tener un vídeo que se puede sustituir por otro pero sólo hay una un canal de vídeo en cambio en un pro tools ultimate puedes tener hasta 64 canales de vídeo y sólo puedes estar viendo un vídeo a la vez nada más para terminar aquí este botoncito que dice o hace que el vídeo esté online si lo apago es como ponerle mute al vídeo entonces ya no voy a estar viendo el vídeo y pues esto es para activar o desactivar ese vídeo sale bueno te recuerdo como siempre que hay otros vídeos me encantaría que algunos ustedes se convirtieran en patreons en las notas que están en la descripción del vídeo vienen los datos de patreon echarle un vistazo qué tal que te animas y sería genial que pues también participarás un poquito más activamente en la creación de estos tutoriales a través de un donativo o un patrocinio sale nos vemos espero que aprendas mucho con estos vídeos y nos vemos en el próximo